¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos con Yves en Stellar Blade, espectacular juego, la verdad es que me está encantando, el combate es una pasada y, bueno, la verdad es que mola un montón, Yves mola un montón, el juego mola un montón, genial. Vale, he estado revisando las habilidades y tenemos cuatro puntitos y voy a cogerme las beta porque, a ver, yo para los combos me cuesta más aprender los combos y tal y, joder, el tema de la beta está genial. Entonces aquí tenemos estas dos habilidades que es la recarga de beta 2, recarga más energía beta cuando un ataque impacta, es más eficaz que la recarga de energía beta. Voy a coger esta y luego esta otra que fortalece el último golpe de algunos ataques combo, inflige más daño, aturde al enemigo y recarga la energía de estallido si el ataque golpea al objetivo, mantener el último botón. Así que cojo esta también, ahí con la energía beta a tope y, bueno, pues vamos a continuar, habíamos llegado aquí a este puente, habíamos subido por esa escalera de ahí, no sé si podemos verla, bueno, está aquí. Pues eso, por esa escalera vinimos y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Zona de obras. ¿Cuánto nos queda todavía? Solo pasar esa instalación de residuos. Habrá alguna forma de cruzar. Podemos hacernos un puente si usamos esa grúa. Bueno, pues vamos a ver. Por allí me dice que vaya, Adam, a qué cositas que exploraron, ¿no? Vale, esta es la vida que hemos conseguido. Tengo que ver si utilizo el... Es una caja de alta seguridad, Yves. Debería haber tesoros dentro. Yves, busquemos los módulos para actualizar el dron. Vale. Está cerrada, pero la herramienta de pirateo debería abrirla enseguida. Mira, yo no hay enemigo colgando. Yo no sé si por aquí podremos subir o tendremos que ir más adelante. Espérate, Yves. Quería subir por ahí. Ahí. Ah, digo, esto parece un objeto que se puede coger. Hostia. Vale, muerto. Vale. Oye, aquí había una habilidad, pero no la hemos cogido, ¿no? Para pegar por la espalda. Ey, le he dado sin querer. Joder. También al escaneo. Ey, no te bloqueas, tío. Coño, ese golpe, tío. Que se pone en azul es el que se le puede hacer el movimiento este especial. Al momento. No parece que por aquí haya nada más. Arriba. Ah, por aquí podemos subir tal vez, ¿no? Vale. 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 O sea, me bloqueo perfecto para defenderte. Vale. 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 Vale, nos servirá para activar una de las grúas. Vale, pues nada más, ¿no? Ahora ya sí que no podemos... Cuidado, Izz, que nos conocemos ya muy bien. Oye, esa barra de ahí es por la que hemos subido. Sí, vale, pues tenemos que volver, ¿no? Oye, aquí no hay muros que se puedan romper. Bueno, pues Izz, vámonos para abajo, con cuidado. ¡Ey! Yo quería saltar ahí. Vale, pues vámonos para abajo. ¡Vamos! Y con... Módulo de expansión del tambor. No sé si era antes abajo, vamos antes abajo allí a un campamento. Ah mira, está aquí el campamento. Vale, entonces no sé si era antes abajo, antes de descansar. Bueno, espérate, creo que vamos a... Revisar todo esto antes. O quizá esto es para venir por aquí. Hemos llegado por la autopista. Ahí podría haber hecho... Lo voy a llamar Mikiri. Hostia, tío. Joder. Vale. Vale. Oye, esto me suena pero... no hemos estado antes por aquí. Bueno, ahora por lo menos te echo la esquina perfecta. Vale. 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 Ojo. Venga, muerto. No he intentado hacer, pero no me ha salido. A ver, investigar. Ojo. Voy a salir de ahí arriba. A ver. Ojo. 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 Déjame salir de aquí. ¿Me ha matado? Bueno, he pasado a los enemigos. Vamos. Vale. Joder. Es que yo no sé si es que me ha cerrado. O que me ha pillado y me ha hecho el combo seguido. Y hasta que no lo termino no podía evadirme. O no sé qué ha pasado ahí. Pero vamos. Me ha reventado, tío. Hostia, tío. Vamos a ver, tío. Te desvía a los dos. Vale, venga, muerto. Abrimos esto. Tarjeta de identificación de grúa. Vale, ya tenemos dos. Ahí no podemos subir, ¿no? No tiene pinta, a ver. Vale, pues entonces... Esto está también... Ojo que he dejado a todos los enemigos aquí abajo. Ah, vale, no es para. Pero espérate. Esto no era una habilidad que había que coger. Me he cogido. Y no me acuerdo. Ay, lo he fallado, tío. Esto sí que rueda, ¿no? Vale, venga. Bueno, entonces realmente... Nos falta esto de aquí. Y la parte de abajo. Yo creo que voy a descansar porque he muerto y apareció en el otro... En el otro campamento. Entonces vamos a... Activarlo. Vamos a descansar. Adam, tengo una duda. ¿Qué pasa? La hipercélula. Si ha mantenido el salón de los registros hasta ahora, es una fuente de energía inmensa. Sí. Hasta comparado con una célula. Entonces, ¿dónde tienes pensado usar esta energía? Bueno, es una historia muy larga. Pero te lo explicaré mejor cuando vuelvas. Entendido. Alto y claro. Cuando vuelva, ¿de dónde? Vale, entonces... Podríamos ver esto que hace exactamente ahora mismo. A ver. Operación no autorizada. No funciona. Pero tiene energía. Qué raro. Anda. Necesitamos una tarjeta de identificación. Tres, de hecho. Tres. Vale, tenemos dos. Las tarjetas de identificación para la grúa no estarán lejos. Voy a buscar la más cercana. Ay, te dice dónde está, más o menos. Vale, tómate tu tiempo. Vale, pues tenemos dos. Nos falta una. Pues qué os parece si seguimos por este lado. Ay, lo he hecho mal. Ay, lo he hecho mal. Joder, tampoco me ha salido ahí, tío. A ver, manejar. Es un ascensor que va arriba. Con energía se moverá. Vale, pues a ver. Vale, muerto. Vale, muerto. Vale, muerto. Sí, ya estamos en ello. Ah, esto no se rompe. Es que ¿por qué a Akerley se le pudo hacer castigo? Hay un generador aquí. Y a este otro. Joder. Vale. ¿Dónde hay un generador, Adam? Ah, aquí. Ya debería funcionar. Vale. Abrimos esto. Traspasando errores. Iniciar. ¿Pista? ¿Pista? Ah, no. Pista la de fuera. Creo que necesitamos una contraseña para esto también. Vale. Entonces suponemos activar el ascensor este. No sé qué más nos queda por aquí. En la parte de abajo. Hay que encontrar la forma de cruzar al autor. ¿Aquí utilizamos la lúa para hacer un puente? Sí, estamos en él. Vale, por aquí ya hemos estado. Aquí ya estuvimos. Aquí ya está. Por ahí no saltes Vale Pero por este lado Si hemos llegado Porque Vinimos al campamento Por aquí Vamos a bajar abajo Y luego Cogemos al ascensor Aquel que hay allí No había un sitio Por el que poder bajar Por aquí Investigar Recuerdo del legionario 286 He visto una película así Era una película Con una trampa Predecible sobre el triunfo De la humanidad En su lucha Contra unos monstruos Alienígenas Que invadieron la tierra Al inicio de la película Los monstruos Comienzan a masacrar Con ferocidad A los humanos Ni siquiera Los soldados armados Pueden hacer nada Hasta que aparece El personaje principal Nosotros somos esos soldados Vale Nada más Ahí va Con unión Vale Joder, sigo a terminar de cogerle el timing al movimiento ese tío. ¡Hostia! ¡Eh, Eve, no te atasques, por favor! Vale, esta es la habilidad que hemos cogido. Vale, ahora sí. Genial. Joder, ¿y dónde está la otra tarjeta? Por el ascensor. Y una cosa ahí arriba no hay nada, ¿no? Ah, sí, mira, una cosita aquí. Nano elemento. Y por este lado había también otras de estas vigas. Bueno, realmente es el encofrado, es lo que sustenta los edificios, digamos. Vale, pues vámonos a que el ascensor. Eve, no hace falta que hagas malabarismos ahí en las barandillas. ¡Uy, Eve, te vuelves transparente! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Cómo sería esto antes de la guerra? ¿Cómo crees que era? Bueno, seguramente hubiera rascadielos, plantas muy cuidadas y gente con vida. Ya está. No eres nada imaginativa. Pero claro, nunca has estado aquí. Imagínate calles abarrotadas, aire limpio y gente sonriendo por todas partes. ¿Has visto alguna vez algo así, Adam? Sí, hace mucho tiempo. Vale. ¿Descansar? Oye, esto no es un campamento, ¿no? Eve, ¿lista para salir? Solo intentaba imaginarme lo que me has dicho. Es difícil de imaginar. Vamos. A lo mejor está ahí, en esa caja. A ver, vamos a... A asomarnos. Oye, ¿ahí hay un objetivo? Son imaginaciones mías. Hostia, hay una caja, tío. Bueno, vamos a coger esto. Esperemos que esté aquí la otra tarjeta. Vale. Aquí está. Opera la grúa para ir a la instalación de las cloacas. Y ahora, úsalas en el panel. Sí, pero vamos a intentar coger eso. Esperando a morir en el intento. Vale. Vale. Y a ver... No, por favor, ten cuidado. ¿Y cómo bajo? ¿Tengo que saltar ahí? Vale. Eve, te he dicho con cuidado. Vale, pues hemos vuelto aquí. Supongo que... Bajando no habría nada. Pues venga, vamos por el ascensor. Vale, pues entonces ya está todo, diría yo. ¿Tenemos las tres tarjetas de las grúas? Oye, aquí no más sube, ¿no? Oye, aquí no más sube, ¿no? Pero no hay nada. Bueno, vamos a ver. Vale, entonces, ¿qué se supone que hay que hacer? Mover, cambiar de altura. Se supone que tengo skin. Vamos a ver. ¡Gracias! Así será suficiente. Vamos donde colocaste la estructura. Oye, ¿no he descansado en el...? En el... Lo diré, joder. En el campamento, tío. Vale, pues hemos cruzado... ¡Eh! Ahora mismo, eh. Vamos al campamento este. Vamos a activarlo. Vale, a ver. Tienda. De esto tenemos dos de dos. Tres de tres en el almacén. Dos y tres. O sea que no vamos a coger nada. Tengo uno. Lo habré conseguido por ahí porque no he comprado ninguno. Vale, pues a ver. Entonces, se supone que allí debería estar el boss. Por lo que ha dicho Adam. Pero yo creo que lo vamos a dejar ya para el próximo episodio. Habilidades. Tenemos dos puntitos. Recarga más energía beta al realizar con éxito una agresión emboscada. Yo no sé si mejorar alguna de estas beta, tío. Es tan genial. Recupera algo de energía beta cuando se golpea un enemigo con triada. Oye, estos también mejoran la beta. Corte inflige daño adicional a los escudos enemigos. O sea, todos aumentan la potencia y le puedes hacer que coja más beta. Creo que voy a subir que haga más daño. La verdad es que no sé cuál estoy usando más. Me vas a coger esta. Y esta. Ahí, no tengo sentientes. Pero espérate. No tenía cuatro. Pues va a ser que no. Bueno, pues, hecho esto, vamos a descansar. Vale. Yves no nos cuenta nada aquí en este campamento. Y lo dicho, pues iremos para allá en el próximo episodio. Hoy vamos a dejar el capítulo por aquí. A ver, míranos, Yves. Pues lo dicho. Dejamos el capítulo hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hasta pronto.